Hoy no tengo tiempo, la verdad lo tengo encima Voy saliendo de mi casa porque incendié la cocina, lo sé Hice un desmadre, ya lo arreglaré después Acabo de darme cuenta que el gato se cambia al pez bien Hace calor y yo tengo que ir corriendo Es que la verdad estoy sudando como un cerdo Con las apuraciones no me di cuenta de algo Es que me hacía bien chica y dejé abierto mi cuarto No hay pedo, mientras mi carnal no voy a osmear Total, no me preocupo de lo que vaya a pasar Pero sigo escaso de tiempo, dinero y demás No he ido a ver a mi novia desde hace unos días Van pasando cosas raras a lo largo del camino Ni un maldito peso en mi cartera, estoy jodido Miro que la gente de nuevo me está mirando Como si estuviera loco cuando voy apresurado No pasa lo que esperaba, ya me metí en problemas Acabo de pasar y se pusieron locas nenas Lo siento, pero tengo que ver el reloj Joder, quisiera quedarme a charlar Pero eso no se va a poder Así es así, y ahora tengo que irme Me agoto y descansando, creo que voy a morirme Pero claro, sé que esto no podría ser peor Excepto por el perro que es un rato me murió Este es solo uno de esos tantos días locos Y que chinguen su madre, putos chacas comen mojos El tiempo se me acaba y me dio un ataque de estrés Perdónenme chicas, mejor llámenme después